Hay una cámara que está de alto, que está de alto, que está de alto aquí. Vamos a tomarle la otra, con un ánimo de la camarita, muchas gracias. Que la marcha ya nos acompañe, se puede ver en Facebook como Maximabilidad TV MX, el mismo Maximabilidad TV MX. El evento aquí en Texupan aún no acaba. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!